Mi esposo es colombiano, y cuando mi hijo nació, vinimos para que él conociera de dónde viene. Ahora somos dos los que estamos aprendiendo, aprendiendo paso a paso que las noches tienen su propio ritmo, la salsa. Aprendiendo que el cielo tiene una sucursal, una donde cada lugar es un milagro, y donde es fácil creer en ellos. Una donde es fácil ser feliz. Colombia, el riesgo es que te quieres quedar.